Para mí de buen partido, a ver, cuando te doblan y te triplican la marca, acompaña Mason Mou, el cambio de frente, ahora sí, será la primera que toca a Alejandro, se viene Garnacho con el remate, un tanto endeble, no llegó potente, se lamenta, el joven argentino se las a quedar, se viene la contra y el arranque de Alejandro, la pausa de Garnacho en la marca, Ayú, recorta bien, cede para Amra. Estos rivales son puntos que no se puede permitir perder, jugando como local. Corto Mason Mou con Garnacho, yo entiendo lo que decís, pero tiene pie y tiene jugadores para romper, como Garnacho, el centro de Benido, a tiro al arco, presionaba Bruno Fernández, Amra. Contra el Sheffield, bueno, después tendrá otra vez tres como local. Habitual, a ver si se mueve un poco, Garnacho, arremete contra Anderson, ahí está Garnacho, demasiado solo. La bronca con Chris Cavanagh, para mí rebotaba Nayú. Y Bruno Fernández, que ya no es Garnacho, Amra Bat, ya de volante directamente. Ahí está Alejandro, buscaba con Mason Mou. Bien, Mason Mou, afuera y abajo, y arremete Garnacho, y este es Garnacho, centro, otro. Casi, casi, casi. El goleador del encuentro era Anderson, casi gol en contra de Joaquín. Se acaba de... Garnacho de Ayú, digo, ya tiene 32 años y fíjate que a veces termina de... Ahí está con lo justo, la pide Garnacho, se viene Alejandro, levantando Garnacho al segundo palo, le queda Diogo, a ver, Dalotesu. No, se estaba acomodando el audífono. Ahí está Lindelof. Eriksen. Ahí está buena, a ver si acelera Garnacho, se la quita Marcial, lo tiene por afuera el francés, sigue Alejandro, ahí está Marcial, nuevamente con Garnacho. Demasiado lejos, es al corto con Garnacho, se la cede al francés, de vuelta con Alejandro. Ya espera Eriksen, y la paciencia del Cristal Pala para defender. El taco de Bruno, Alejandro Garnacho, nuevamente con alto ganando Marcial. El taco de Casemiro, llega Garnacho, la pelota que rebota, Casemiro que no puede. Por Inter, Tottenham, Mayaks, Brentford. Buscando el atiogo con el centro. El cabezazo para Garnacho. Oh, el desvío increíble, se agarra la cabeza el argentino, se agarra la cabeza todo el Manchester United. Increíble lo que ha hecho, le pisa, le entra y gana Garnacho. Alejandro, fíjate a Diogo, se viene Dalot, alguien que ha ganado de visita en el Old Trafford. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.